¿Qué pasa, gente? ¿Ya cómo estamos? Seguimos con Rise, Son of Rome. Habíamos llegado hasta el acantelado aquí, donde teníamos que hacer una misión en solitario para ayudar en la captura del rey bárbaro, básicamente, y a ello vamos a proceder. Supongo que algún que otro enemigo vendrá. Tenemos que yo sepa subir al acueducto arriba del todo y matar a los arqueros para que el ejército aliado nuestro pueda avanzar sin problemas. Así que vamos a ver qué tal va esto. Aquí. No puedo ir por aquí. Ah, hay que bajar, vale. No te dan libertad de camino. Aquí no se puede hacer nada. Aquí hay una vista. Si se pudiese alejar un poco la cámara sería genial, no sé. Me molesta un poco estar tan cerca. Pero bueno, vamos a seguir para adelante. A ver. Vale, hay que matar a la patrulla. Vamos allá. Uno, dos. Y otro. Vamos allá. Oh, me he equivocado de la patrulla. Qué mal. Vamos, venir. Azul Y muerto Y amarillo Azul Y muerto Bien Más experiencia Que bajada de frames ¿Qué es esto? Por Dios Lo he pasado aquí Y la bajada de frames Se ha sacado Madre mía Bueno Vamos a ir para adelante Aquí hay un camino Y aquí hay otro Voy a ir por este Vamos a ir por aquí Ah, no hay nada más Ah, vale Creía que había dos caminos Parece que no Así que volvemos para arriba Vamos No corras tanto Vamos para abajo Un sitio para cruzar el río Las rocas No Ya he cruzado Bueno, pues nada Vamos a ver ¿Qué hay aquí? No, parece que haya nada Una cueva Dios ¿Qué feo es esto? Ah ¿Morada por trato? ¿O estrangulación? ¿Qué? 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 Ajá La cuarta legión Vamos Uh ¿Habrá trampas aquí? Madre Ya no me fío de nada Surge tramas por todos lados Y no me entero Ah Punto de control Bien Más muertos Muertos por todos lados Estos colgando Míralos Oh Mierda Vale Este supongo que quiere pelear Uh Vaya hostia Uh 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 Vamos Oh Hay otro Uh 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 Este no puedo Venga Uh 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 Un juego de colores Vale Sí mismo Venga Muerto Un poco más de experiencia No hay más tampoco No hay más? Vale Aquí en el agua no parece que haya nada más Ya tengo dos caminos, ¿no? Vamos a ver que hay aquí Vale, aquí no hay nada Vamos a seguir por aquí No hay más No hay más No hay nada No hay nada Vamos a ir Ahí vuelve a haber dos caminos ahora Uh Uff Qué suerte Bueno, yo voy a ir por este Sí, vamos a ir por este Oh Oh Enemigos Y por el otro, ¿qué hay? Ay, no puedo ni cruzar Ah, que hay tres caminos Por allí y por aquí Oh, mierda Me acaban de matar Bueno, pues nada, me he comido las trampas Vamos a repetir Ah Otra vez Bueno, hay nada Había uno Ok Ahí había enemigos Así que vamos a subir por aquí directamente Vale A ver qué hay aquí Aquí también hay un soldadito Hay tres también Y aquí Quizá aquí no me encuentre con ninguno Bueno, entonces ya lo siento por el corte He recibido una llamada y tenía que atenderla A ver, seguimos donde lo he dejado aquí en la pausa justamente Así que vamos a ver Aquí no había ningún otro camino Teníamos a los hombres de aquí Y... Y ahí por supongo que habrá más Así que vamos a ir directos a por esto si ya está Luego si eso de la vuelta por otro lado a ver qué hay Aquí no había ningún otro camino Vamos directos Ah, ¿En serio? Uy, soy mucho, mucho Cuidado Ah, me dibujo de color Este Este Vamos Vamos Yo no quiero estar tan pegado a la pared Vamos a ver qué hacéis Venga, vamos Venga Ah No, siempre me olvido que este no Se puede Vamos Dos Y... Muerto Ah, mierda ¿En serio? Surrender Or die Vamos 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 ¡Muy! ¡Muy! Liberte ¡Muy! 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 ¡Vamos! ¡Ah, me he equivocado el último! ¡Joder! Bueno, por lo menos este. ¡Vamos! ¡Ah, me he equivocado de color! ¿En serio? Bueno, por lo menos este. ¡Vamos! ¡Perfecto! Aquí no queda nadie más. ¡Ah! No sé si volver por otro camino a ver qué hay. A ver, bueno. Ya, volvemos por aquí. Seguimos subiendo por aquí. ¡Ah! ¡Joder! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Me he equivocado el último! ¡Bien, no pasa nada! Y otra vez me he equivocado. ¡No pasa nada! Vamos a recuperar un poco de vida. ¡Eh! Marillo. Azul. Muerto. ¡Venga! ¡Ataca! Uno, dos, tres... Y... ¡queda, vamos! ¡Ay, qué pesado! Y otra vez Bueno, es el último, por lo menos, no ha pasado nada Así, mira ¡No veo el color! A ver Ahí está, ¿alguno más? No, no Espero... Vale, yo ahora puedo ir por aquí O puedo ir por aquí Vamos a ver primero que hay aquí Ah, vale, no hay nada Simplemente es otro camino para dar vuelta Bueno, no hay ninguna vista ni nada para coger No me lo parece Así que vamos por ahí abajo Vamos, vamos, vamos Vamos con prisa Muy bien, muy bien Vamos, seguimos por aquí Ahora se puede ir por abajo y por arriba Ah, ya voy por arriba Uff, qué suerte Madre mía Ya voy por arriba, venga Unas trampas esas No me fío ya de nada, ¿eh? Uh, bajada de frames a tope Uh, bajada de frames a tope Vale Vale Aquí, venga, venid Vamos, venga Hasta acá Marillo Azul Y... Azul Toma Vamos a darle más de acá Uh, qué mal Un abrazo Ah, así Un abrazo Vamos a darle más a la otra Un abrazo Y aquí me hacen... Toma, está mucho Perfecto Y aquí me hacen... Y aquí me hacen... Y... amarillo... azul... bien... Uh, dos... Venga, te vamos a llevar de ostias... Venga... ¡Oh! ¡Amarillo! ¡Azul! Y... el último... azul... Venga, dos... para los propósitos... A uno, dos, tres... Venga, ¿en serio? No puedo, no voy a recorrer vidas... Vamos a ver... Venga, te estoy defendiendo, te roto... Ah, no puedo con esto, joder... ¡Vamos! ¡No! ¡Azul! ¡No! ¡Vamos! ¡Docí me han dado algo más de vida! Vale, a ver... Este es azul... Y este es... ¡Ah!, me he equivocado! Un poco más de vida... ¡Azul! Y el otro es... Azul también. Perfecto. Vale. Ya está, ¿no? Ninguno más. Vamos al acueducto. Ah, por aquí, supongo. Me ha quedado mucha vida. Vale, ya romperá. Vale. Vamos a ver un momento. A ver, experiencia, ¿qué tenemos? 113.000. Algo podemos hacer seguro. Pero aquí, en héroe, ejecuciones. Mira, aquí. Aquí no me dejan hacer nada. Aquí, focus, gain, más experiencia. 2% y 2%. Venga, este. ¿Por qué no? Venga. Aquí, este. Este va barato. Vale. Vale. Y aquí, ejecuciones. Que me den vida. Esta cuesta... Bueno, son dobles. Así que vale. Esta es doble. Vale. Me quedan 70.000. Vale. Esta, esta. Y esta, esta. Ya no me quedan 64. Que me den experiencia. Que haga más daño. Venga. No puedo. Sí, esta puedo. Perfecto. Así. Tenemos un poco más de fuerza y seguimos jugando. Venga. Perfecto. Vamos a darle caña. Hago una trampa por aquí, seguro. Vamos a ver. Vamos a empezar el río. Vamos a empezar el río. Tampoco está profundo, eh. Podría meter una aquí en esta. Pero bueno, no pasa nada. Vamos allá. Punto de control. Perfecto. El punto de control son buenos, son amigos. Y aquí, uy, aquí hay mucha obra, eh. Uy, ahí hay muchos, eh. Ah, mira. Un par de muertos. Y luego preguntan cómo ha aparecido la peste, ¿sabes? Mira, Ether nos ha dejado algo. Perfecto. Subimos, subimos, subimos. Hay una caja. ¿Cómo se abre? Ah. Ah, tengo que empujarlo. Ah. Ah. Pero quería explorar abajo. No me queda abajo. Uy, bajada de frames a tope, bajada de frames a tope. Solo tengo uno. Solo hay una lanza. Que pena. Y hay uno gordo. Y dos flacos. No sé si irá por el gordo. Venga, vamos. Venga, vamos. Hay que bajar igual. Así que... Así que... Aquí hay más gastas. Así que hay que pasar. Vamos a ver. Oh. Oh. Y... Me das azul. Y... Me das azul. Bien, 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 bien. ¿Qué me han dado de más? No sé. Ejecución no es muy normal. Vamos a poner más experiencia a ver si es lo que hago más cosas. Mira, tenemos. Vamos. Aquí hay algo. Aquí... Solo hay una caída. Por la que no quiero caerme. Vamos por aquí. Aquí no hay nada más que coger. Este está muerto. Aquí no hay nada más. Así que vamos a subir. No, mierda. Ya le disparan a los romanos. Y yo no tengo nada ahí para disparar a este. No, no. Vale. Y por donde tengo aquí yo? A ver si no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no, no. No... Ah, mierda. Me he equivocado de botón, no pasa nada Me he equivocado otra vez, no pasa nada Vamos a subir aquí ¡No puedo! ¡Wow! Esto te lo han querido Amarillo, azul Y azul ¡Ah! Me he equivocado de botón Me he equivocado otra vez Joder, es que cuando... Pero no quiero hacerlo mal Lo hago mal Vamos a hacernos lo que querían Entonces aquí no hay nada más Tengo que subir Vale Aquí no hay nada de estrada Aquí no hay nada Mira aquí, venga, ven No hay nada de estrada Amarillo, azul Muerto Vale, esto ya está, perfecto Punto de control ¡Está claro! ¡Advance! Oh Para la espalda Que mala puntería tiene por eso Que buena puntería Que buena puntería ¡Ah! 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 ¡No hay nada de estrada! Toma, ya Amarillo Azul Azul Toma Se la ha comido entero No, no puedo defender eso Y otro mas Ah, por dios He hecho un ataque perfecto Genial Ah, mierda Bueno, este si No muere Ufff Ah, ahi hay una... Un ascensor Asi que vamos a coger el ascensor Ufff, vamos que era mega Vamos a matar bárbaros Pero justamente no hay nadie Deberio es que la hostia construye estas cosas Aquí no hay nadie Ah, desde allí Uh, ahi esta la princesa Esta es mi Esta es mi